Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Me importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres andar en las cantinas Tomar con tus amigas Y agar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue a un hombre que tu alma no lo olvida El que arrastró tu vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Te juro no volver Con besos y copas te he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión De la desilusión Fue a un hombre que tu alma no lo olvida El que arrastró tu vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juro no volver Con besos y copas te he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder